bien amigos un saludo para todos como se encuentran el día de hoy les voy a compartir aquí mi pantalla vamos abrir el trading view y estamos de regreso con nuestros análisis de la semana habíamos estado dos semanitas por fuera y bueno aquí ya retomando labores básicamente no fue que estuvimos paseando, estábamos analizando el matrimonio que va a ser en Cancún entonces pues tocó ir a revisar todos los detalles entonces ahí está también aprovecho para contarles que estamos con las inscripciones abiertas a nuestro entrenamiento presencial son las últimas veces que lo hacemos presencial este año entonces les voy a traer aquí la información rápidamente el master trading está aquí nuestro entrenamiento presencial como lo pueden ver nuestra metodología tenemos las fechas Medellín 20 de septiembre Bogotá 9 de octubre y Cali lunes 22 de noviembre recuerden que todo se hace en los hoteles NH los horarios son de 7 a 10 de la noche y el sábado hacemos una última clase de 9 a 1 de la tarde aquí tienen toda la información toda, toda completica les dejo el enlace aquí en la descripción del video para que lo puedan ir a revisar recuerden que las inscripciones están abiertas hasta este domingo domingo cae 5 de septiembre hasta el domingo 5 de septiembre están las inscripciones abiertas así que no pierdan la oportunidad recuerden que ustedes pueden reservar su cupo el entrenamiento completo vale 2 millones de pesos todo incluido pero para inscribirse pueden reservar su cupo dándole click aquí recuerden que al darle click los va a llevar el enlace de PayU o simplemente pueden hacer la transferencia a la cuenta de ahorros que aparece ahí y ustedes con un millón de pesos reservan su entrenamiento y recuerden que el segundo millón lo tienen que entregar es cuando ya estemos en las clases presenciales el primer millón es para que ustedes aseguren su entrenamiento aseguren su cupo y ya cuando nos veamos en los entrenamientos presenciales les pagan el segundo millón o sea que es bastante accesible tienen la oportunidad tienen bastante tiempo reserva en esta semana y ya nos vemos en Medellín luego nos vemos en Bogotá sábado 9 de octubre y luego nos vemos en Cali el lunes 22 de noviembre listo entonces tienen tiempo para para hacer el pago y no tienen ningún problema aquí está nuestra cuenta de ahorros también transferencias si quieren hacer el pago completo pues también van a comprar ahora y ya pagan y y empiezan su entrenamiento recuerden que apenas ustedes inician su entrenamiento hacen su pago nosotros nos llega la la constancia y en ese momento les enviamos material de estudio para que inicien inmediatamente después de realizar el pago aquí están nuestros entrenamientos para que los vayan viendo 100% personalizados pocas personas nos dedicamos a que ustedes entiendan realmente qué es lo que están haciendo y no se vayan a perder en el camino bien entonces ahora sí dejando eso claro vamos a revisar el LibraUD LibraUD en este caso pues tengo varias cosas que ya están obsoletas aquí ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es un análisis completo full análisis aquí tenemos un punto más alto entonces vamos del punto bajo al punto alto trazando el FIBO aquí está venimos y revisamos cuál es el order block encontramos el order block que es el movimiento antes de realizarse la corrida conecta perfecto con la zona del 91.0 ¿sí? es súper interesante lo que sucede aquí tenemos una zona de bajo volumen es excelente y podría o tomar liquidez por debajo de esta zona obviamente el movimiento es alcista aquí tiene un espacio que es un espacio de desequilibrio donde bajo muy fuerte lo más probable es que venga a llenar este espacio o sea que podremos tener movimientos alcista rebotando en la mitad del order block perfecto vamos a un marco de tiempo más pequeño marco de tiempo digamos de una hora obviamente en este marco de tiempo más pequeño tenemos un movimiento alcista hay un cambio de estructura o sea el precio viene rebota aquí y comienza ese movimiento alcista podríamos trazar también Fibonacci de lo que es el punto bajo al punto alto me gusta trazarlo desde acá abajo hasta acá arriba para tomar todo el movimiento excelente venimos y revisamos lo que es el order block el movimiento se realizó desde aquí o sea que sin problema voy a quitar este perfecto se realizó desde aquí este podría ser el order block sin ningún problema miren como el precio viene nuevamente a rebotar en esta zona de order block perfecto y comienza un movimiento alcista podríamos venir a un marco de tiempo más pequeño y revisar posible retroceso a esta zona y más o menos en los 88 200 el precio rebotó más o menos podríamos buscar un retroceso más fuerte posiblemente un retroceso más profundo a los 88 cerrados y en esa zona buscar compras listo de momento esa sería una opción la otra opción sería trazar aquí una línea de contratendencia esperar que el precio la reviente haga un retroceso y ahí tomar una compra también es viable el libraude completamente alcista de momento listo sencillo librajem bastante bastante bajista también aquí teníamos un fibonacci estaba obsoleto quitamos esto vamos a trabajar el fibo completico aquí perfecto configuramos nuevamente nuestro desbloque en este caso queda aquí pequeñito en la parte superior bien recuerden que todo esto es de paciencia bien y ahí está conectando la zona del 91 caso atípico tenemos un precio súper importante en lo que es volumen ahí en esa zona si ven como lo marcaba de bonito vamos a ver ahí está ok ahí está perfecto esa es la zona de volumen más caliente en el 61.8 también tenemos una zona bastante interesante miren miren como aumenta el volumen ahí en esa zona siempre lo tenía marcado ahí está es un volumen bastante interesante entonces podríamos esperar reacciones del precio en este nivel claramente y también podríamos esperar reaccionar el precio como les decía en este nivel que está supremamente clave aquí entonces podríamos colocar una línea roja en ese nivel simplemente para marcarlo que por ahí también pasa un volumen fuerte que conecta con todo y pues obviamente acá tendríamos muchísima más probabilidad que el precio reaccionara hay que esperar a que suba necesitamos que venga por lo menos a llenar aquí tenemos un espacio que el precio no ha llenado esto es un desequilibrio acá tenemos otro desequilibrio pequeñito pero es desequilibrio ahí está lo más probable es que el precio continúe subiendo hasta llegar a esas zonas evidentemente podríamos tomar trades en compra a medida que el precio pues vaya reaccionando en esa zona entonces lo más probable es que el precio continúe subiendo podríamos esperar algo bien interesante y sería teniendo clara que la dirección de la semana podría ser alcista para tomar oportunidades podríamos esperar por ejemplo que el precio rompa esta línea de contratendencia sí y en el retroceso tomar una entrada en compra dejaría un order block detrás haríamos el Fibonacci y todo y pues aquí de momento pues esta fue una zona súper caliente pero aquí tenemos una zona que también está supremamente caliente entonces ante un movimiento de patrón A B C podríamos tomar una entrada en B sin ningún problema listo vamos con LibraCat marco de tiempo diario el volumen bien ok sigue siendo un movimiento pareciera alcista así voy a quitar absolutamente todo este Fibonacci voy a quitar esto acá tomo liquidez fuertemente en esta parte el precio probablemente venga hasta la zona inferior hay un order block muy fuerte muy fuerte hay un desequilibrio en esta zona que no ha llenado podría venir a llenar más probable es que el precio continúe un movimiento de descenso para esta semana más probable de un marco de tiempo más pequeño podría esperar un retroceso hacia la parte superior algo más o menos así un retroceso y tomar trades en venta a partir de este punto en ese punto podríamos encontrar Fibonacci de arriba a abajo algo más o menos así podríamos encontrar un order block en esta zona que conecta muy bien con la zona del 91 se activa volúmenes está cerca a unas zonas hiper calientes el precio llegue aquí y aquí podemos tomar trades en venta listo seguimos con el libra dólar uff está bastante enredadito el momento está haciendo un movimiento bajista vamos a revisar esto miren que tiene ruptura retesteo y arranque movimiento del precio está haciendo al sistema subiendo creo que no hay problema aquí en revisar que esto es un order block completamente válido donde está la mayor cantidad de volumen si trazamos un Fibonacci de arriba a abajo probablemente encontremos conexiones vamos a alargar esto un poquito en el 78 conecta muy bien excelente y obviamente pues aquí la mayor cantidad de volumen en el rango dinámico pues tenemos este precio entonces podría el precio aquí está peleando en el 61.8 lógico que se lee ahí pero más interesante se vuelve en este precio acá le voy a poner la línea roja encima para saber que hay un precio interesante y ya lo oculto y podríamos esperar que llegue aquí y comenzar a vender también podemos hacer una línea de contratendencia sin ningún problema y esperar que la ropa reteste hoy va para abajo pero pues de momento como les digo va a seguir subiendo entonces muchas personas también aprovechan esos movimientos aprovechan esos movimientos lo que les digo trazan aquí líneas de contratendencia estas líneas de contratendencia esperan ruptura retroceso y arranque también es completamente válido ok sigo con el libro neozelandés finalmente hace un quiebre bajista toma liquidez por encima de esta zona y miren que bonito como toma liquidez se viene para abajo cuando pasan ese tipo de cosas toma liquidez el precio así como toma liquidez acá abajo se va para arriba toma liquidez arriba y lo único que nosotros tenemos que hacer para poder estudiar estos movimientos es venir y revisar que fue lo que pasó ahí arriba y si ustedes observan el precio llega primera vez llega más alto hay divergencia aumenta el volumen vienen las velas de caída o sea se ve como claramente el precio perdía fuerza en la zona superior más liquidez y empieza un movimiento de descenso no es nada más lo que está sucediendo ahí ahora el precio está haciendo un quiebre está cerrando por debajo hay que esperar que retroceda todo esto aquí dejo un desequilibrio impresionante ese desequilibrio normalmente pues debe ser llenado lo más probable es que tengamos retroceso esta zona acá tenemos un order block también eso es bonito cuando el order block conecta con un desequilibrio si y miren que este precio de 1.99 está maravilloso porque es un es un precio calientísimo está el order block está el final del desequilibrio completamente esto es una zona súper caliente para buscar ventas entonces para que lo tengan ahí en cuenta miren que aquí de hecho hubo más volumen no es la zona más de más volumen de todo el gráfico pero pero si es una zona con volumen si nosotros aumentamos aquí miren que el precio rompe lo más probable es que venga a llenar y luego comienza el movimiento de descenso ok claro todo esto lo explicamos mucho más a detalle en todos nuestros entrenamientos entonces si quieren entender aprender y practicar pues ahí está la oportunidad tenemos un order block este ya no es el order block tenemos un order block perfecto un segundo bien entonces aquí vamos al system vamos a esperar que rebote en la mitad del order block vamos a organizar este Fibonacci de punto bajo punto alto perfecto y vamos a esperar que el precio venga a esta zona está caliente ahí está llenando este espacio lo más probable es que venga llenando el espacio hasta acá entonces observan tiene aquí este movimiento fuerte que generó un un nivel de desequilibrio de este punto a este punto y debería ser llenado por completo de momento entonces es muy importante que venga aquí a la mitad del order block pronto en un marco de tiempo de 4 horas vengan y revisamos aquí esto nuevamente para que ustedes no puedan entender tenemos este este precio importante marco de tiempo de 4 horas ahí está esta zona esta zona está bastante bastante caliente ojalá bajar hasta allí toque ese nivel y muy probablemente explote hacia arriba marco de tiempo diario para el quitemos esto quitemos esto quitemos esto quitemos esto quitemos esto quitemos esto entradas antiguas realizando cositas antiguas y en el precio no pudo con este precio hacia abajo más probable es que continúe hacia arriba entonces estiramos aquí pero no hay nada la verdad aquí no hay nada yo no veo nada claro el dólar yen de momento buscar tenemos zonas importantes precios alcistas simplemente son explicaciones que yo hago que quedan ahí venía de un curso que editamos en Bogotá entonces quedan las explicaciones ahí este momento está perfecto más probable lo que más me gustaría sería que bajara aquí a esta zona del order block está chiquitica pues voy a tomar este viene ahí conectan eso muy probablemente el precio de aquí es que el de hacia arriba vamos a hacer tiempo más pequeño tenemos un cambio de estructura una toma de liquidez en este nivel y lo más probable es que el precio de aquí comience a subir entonces vamos a esperar después de esta toma de liquidez cambio de estructura viene haciendo más bajo un alto más alto que este anterior retroceso la zona del order block y podríamos hacer las posiciones en compra luego tenemos el dólar franco buenas buenas cosas suceden ahí simplemente posiciones que se planteaban y se dan positivas toma liquidez el precio explota hacia abajo vuelve y busca llena por completo sigue bajando más probable es que el precio aquí pues nos dé un impulso hacia arriba y termine bajando el euro dólar finalmente terminó con su movimiento bajista lleva tres puntos abajo le falta llenar un pedacito aquí si nosotros venimos y trazamos lo que es un es que viene bajista y vamos a ver cómo reacciona aquí en este nivel puede que tome liquidez por encima de esta zona pueden ver fue tomar liquidez por aquí por encima de esta zona y comenzar un descenso entonces lo más bonito para esto es esperar el cambio de estructura me voy en marco de tiempo más pequeño de momento creo que está haciendo el cambio de estructura yes aquí está cambio de estructura perfecto cierre por debajo de este nivel y lo más probable es que el precio comience a hacer un movimiento de descenso si activamos posiblemente miren aquí tenemos bastante volumen el precio podría venir hasta acá sin ningún problema debería venir a llenar este espacio de aquí abajo si trazamos un Fibonacci de punto alto al punto bajo vamos a encontrar que está en la zona del 6178 y podríamos bajar un marco de tiempo más pequeño de 5 minutos y esperar un nuevo cambio de estructura en este caso podríamos esperar que el precio de los 2 sea a lo que es aquí el 1.18 y tomar posiciones en venta sin ningún problema australiano dólar en marco de tiempo diario sigue bajista todavía el precio no reacciona en la zona le falta un cachito no no si ya está metido en la zona ahí ya está metido está rebotando en el 78 vengo y reviso lo que es el normal block estoy payoso con el click el día de hoy pero bueno y está entrando a la zona esperemos con paciencia el precio se puede organizar en este nivel y comenzar un descenso tinta bien australiano cat hace un movimiento más bajo organiza el fibonacci el order block está en zona está en zona de ventas perfecto y podríamos buscar en un marco de tiempo más pequeño miren el cambio de estructura que bonito ahí todavía no lo da viene pega pero todavía no lo da espera que suba un poquito más toque la mitad del order block y ahora sí quiebre pero está cercano ténganlo ahí en cuenta tengo análisis anteriores ven simplemente es organizar nuevamente fibonacci el punto alto el punto bajo simplemente es volver a organizar tenemos nuevamente el order block y es hacer exactamente lo mismo fibonacci el order block y es para que el precio llegue a la zona ponemos la zona línea de tendencia aquí todavía le falta va a llegar a la línea de tendencia entonces muy probablemente continúe el movimiento bajista pero ahí le falta un poquito miren este como rompe hacia arriba aparentemente este es el oro el oro tiene una zona muy poderosa puede tomar liquidez por encima de este nivel y bajar un poco de momento va haciendo alcista marco el tiempo a cuatro horas bien perfecto marco el tiempo de diario marco el tiempo diario tenemos una zona bien bien importante ante un quiebre de estructura que sigue siendo alcista está complicado puede que se desplome con fuerza puede que se desplome con fuerza viene a llenar esto puede que se desplome con fuerza entonces pendientes a un posible cambio de estructura marco el tiempo más pequeño cuatro horas posiblemente y el precio podría comenzar a caer pero ya en el marco de tiempo diario está llegando a esta zona importante también puede comenzar un descenso euro neozelandés miren lo que locura el euro neozelandés de subida de bajada enloquecido tenemos el euro ude también llegando a las zonas me toca volver a hacerlo absolutamente todo por eso queda un poquito que es más largo el video pero creo que queda bien mostrarles cómo se hace desde cero normalizamos estructura de las Heikinashi tenemos un alto más alto medimos el FIBO buscamos el otro bloc lo marcamos y esperamos a que el precio llegue a ese nivel previamente marcado más o menos hasta esta zona aquí se pone interesante para volver a comprar eurocat no hay nada de momento aquí en eurocat y este si el neozelandés es bien interesante podría comenzar a descender si nosotros revisamos lo que es el Fibonacci del punto alto al punto bajo estamos en la zona del 78 revisamos el order block simplemente está pegando en la mitad del order block perfecto podríamos buscar movimientos en un marco de tiempo más pequeño está pegando aquí deberían ir a llenar esta zona vela potente arranque bajista y retroceso para hacer un movimiento A B C eso es lo que buscaríamos para entrar ahí neozelandés cat sigue siendo archista organizamos esto esperamos que venga a este order block todo le falta mucho y neozelandés gen bajista tenemos un order block en esta zona vamos a hacer el Fibonacci de arriba o abajo nos conecta muy bien con la zona del 91 es un caso típico el precio podría venir hasta acá y aquí en el 78 tiene bastante calor el precio entonces podríamos estar buscando que pierda fuerza frente a los movimientos anteriores movimiento alto luego otro movimiento alto pierde fuerza tiene mucho volumen tiene que ser un volumen de venta probablemente el precio continúe a los 77 máximo de 77 500 y ahí buscamos el quiebre es una posición simple podríamos aprovechar ahí el cat gen que es el último pues tenemos una situación muy similar tenemos aquí el order block tenemos el fibonacci y está en una zona también posiblemente de venas listo igual para que no quede tan largo el video les voy a ir subiendo contenido esta semana para que ustedes estén pendientes del canal de youtube ya saben que compartan este contenido para que más personas puedan visualizar lo que estamos haciendo aprendan sobre ello y no vayan a tener problema en ninguno de los casos listo entonces nos vemos en los entrenamientos presenciales espero verlos ahí que aprovechen la oportunidad son los últimos entrenamientos presenciales que vamos a realizar este año así que no se los pierdan un saludito para todos nos vemos en la próxima chao chao o un Gracias.